buenas tardes de república dominicana yo soy carlos batista para esta desamérica yo soy carlos batista lo más bello que van a ver hoy lo más lindo que llega a su pantalla debo decirle que la televisión tiene mucha gente mucha gente mucha gente pero también tiene mucha gente fea mucha gente fea mucha gente fea y por suerte yo soy la luz dominio de la tarde siguen tanto me como pues yo sé que sacó de valedera cuando es cuando esto va por vivo yo me doy cuenta y la rechazo ahora cuando el reconocimiento a mi persona no dormiste a la noche pensando en mí qué maldita es un demonio es el demonio dios tiene muchas formas de atentar a uno y ese es el demonio que está atentando está lluvioso el día en un porsche como como si fuera un mirador o en un atalaya es una de esas terrazas de ganacahón pues mira apunta por otro lado conmigo no es yo soy como el junco tú lo sabes puedo doblarme pero no me parto eso puede entender pero ten eso muy bien claro tu cabeza un día de el doble ahí una hoja lleva atención es una tentación yo estoy muy viejo ya debo debo decirle que aquí hay gente de lenguada y también azarosa que vive matando gente a mi gran amigo raulín rosendo lo han matado muchas veces e incluso figuras conocidas del medio han tirado la bola de que raulín ha muerto y no es así raulín está con padecimiento verdad padecimiento coronario padecimiento del corazón como casi todo el mundo tiene problemas del corazón aunque todavía no lo sepa y él se está tratando con médico en Estados Unidos no está como se dice en su salud no está bien pero tampoco está tan mal como para que usted lo mate en vez de eso rece y desee que ese hombre rebase ese trance en que está metido por el que todos podemos caer en el que todos podemos caer yo he caído varias veces y me han matado también eh y los que matan a gente están todos ellos ahí en el anonimato esos si están muertos de verdad aunque no lo sepan porque los que están matando a gente están muertos son muertos que están hablando de muertos ¿ustedes sabían? de manera que tenganlo pendiente eso ustedes saben mi amigo de nosotros fue para Fufo se lo dije no se lo dije que era para Fufo que iba Rafael Paz quisiera que no me le digan tránsfuga simplemente dio un paso de un partido a otro lo malo es que él critique al partido donde estaba o a la cúpula donde estaba ¿verdad? porque esa cúpula fue la que le permitió a él saltar de la nada a un dirigente nacional de la política y miren ahí donde está juramentándose con mi amigo Leonel Fernández mi gran amigo Leonel Fernández y otro grandísimo amigo mío Radamés Rodríguez ¿verdad? digo Radamés Jiménez perdón Radamés Jiménez un gran amigo nuestro ¿verdad? se está juramentando Rafael Paz y es una gran adquisición para para el la fuerza del pueblo hay a la gente del PLD que no critique eso porque muchos vienen de otro partido también y que no critique eso porque él era muy bueno Rafael Paz era muy bueno cuando estaba adentro era una estrella un gastro pero ahora que se fue no es nada para esa gente del PLD pero él es él es un buen dirigente de la política y vamos a desearle suerte ahí en la fuerza del pueblo ¿verdad? la fuerza del pueblo que está apirando en algún momento dirigir los destinos de la república antes de irnos a la pausa quiero decirle que anoche fueron los premios Oscar y que esos premios se distinguieron esta vez porque se produjo un incidente inesperado para muchos fue parte del show pero no fue así fue un incidente inesperado aunque ¿verdad? inesperado para el presentador para Chris Rock ¿se entendió? inesperado para él pero todo parece indicar que Will Smith lo estaba acechando porque ese ese Chris Ross un afro negro mírenlo ahí ese Chris Rock que no tiene absolutamente nada de que sentirse orgulloso en el físico hace bullying con los propios afro con los propios con los propios afro ¿verdad? entonces Will Smith parece que lo estaba acechando porque desde 2013 ese Chris viene haciendo bullying con la esposa de Will Smith y con Will Smith en las premiaciones del Oscar cada vez que le ha tocado ser presentador del Oscar desde 2013 13 o 14 para acá o 16 pongan la ayuda que quiera y también en los night club con los representantes los Stein comedy pues ha hecho bullying y ha hecho burla y ha usado el humor negro contra esa pareja de Will Smith y Jada o Jada ¿verdad? mirenla ahí él ha hecho bullying y que y como fue Will Smith mía ahora al parecer diciéndose si ese maldito me viene con otra vaina le voy a dar y tan pronto lo mencionaron salió de la serenidad se paró fue y le dio una pecosa en español una galleta y sonó en el mundo entero ahí va ahí está dame el volumen para que se oiga el del golpe el golpe sonó rebotó en el mundo entero esa galleta apuesto a que jamás jamás Chris Ross se va a referir ahí está se va a referir a esa pareja nuevamente muchos están criticando la actitud porque se hizo en público y es un acto así debo decirle a los que critiquen a Will Smith que Jada es su esposa tiene cáncer desde hace unos años y una alopecia que ha hecho que se le caiga el cabello y ella se jartó de usar peluca y se presenta su cabeza así normal ella tiene un cáncer también de piel que lo está tratando de hace mucho tiempo aparte de la alopecia y con esa gente así no se puede hacer bullying y ese Chris Rock Chris Rock lo hacía y miren lo que le salió de modo que ese fue el caso que el que ha hecho famoso a los ócares porque nadie habla de los ganadores ya volveremos en breve con ese tema de nuevo bien volvemos en breve lo que le salió